¡Hola! Bienvenidas a nuestra clase de hoy. Ya son las 3 de la tarde y vamos a comenzar nuestra clase de Pacho. Bueno, estamos haciendo un camino de mesa espectacular. Ya hicimos 3 estrellas. Venga, se las muestro. Miren, esta es una. Yo ya le puse mi marco. Esta es otra. Mirenla lo bonita que quedó. Y esta es la otra. Son 3 estrellas que van a ir así como en diagonal y en las esquinas vamos a poner unas... no tanto las esquinas, en los lados vamos a poner una linda aplicación de una flor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, nos saludan de algún lugar. Bueno, ya dice buenas tardes, Aleida. Buenas tardes también. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, entonces, miren. Esta va a ser la flor que vamos a hacer. Recuerden que no tenemos un cuadro. Lo que tenemos de tela es un triángulo. Entonces, tenemos que buscar un diseño de manera tal que nos quede bien, bien en el... en el triángulo. Entonces, yo ya lo tengo aquí listo y ya tengo aquí mis moldes. Y, ¿qué más vamos a necesitar? Pues, las telas. Vamos a necesitar... vamos a utilizar las 4 telas que hemos venido usando. La verde, la de color terracota, la amarilla y la café estampada. ¿Listo? Miren las 4 telitas que hemos venido usando. ¿Listo? ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar papel adhesivo. Les voy a mostrar cómo hacerlo con papel adhesivo y cómo hacerlo sin papel adhesivo. ¿Listo? Las dos. El papel adhesivo es un... es un pegante que pega con la plancha. Entonces, ahorita van a ver cómo lo vamos a usar. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos este, el papel transfer, con el que vamos a transferir el dibujo. Ya lo van a ver. Pues, la aguja, la aguja y el hilo. Voy a utilizar hilo invisible porque voy a hacer la puntada que no se me note. Entonces, pues, el hilo invisible nos queda perfecto. ¿Listo? ¿Qué más nos dicen por ahí? Eh, muchas personas saludando. Ay, qué bien. Gloria desde Zipaquirá. Olga desde Costa Rica. Súper que nos vean desde todos los lugares. Bueno, entonces, atentas. Vamos a empezar. Yo ya aquí tengo mis moldes. ¿Sí? Los tengo numerados de acuerdo a los números que también están en el diseño para que cuando lo vayamos a hacer nos quede perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que pasar esos moldes al papel adhesivo. Ustedes tienen dos opciones. Pueden sacar estos moldes en una cartulina o en una radiografía. O pueden calcarlos directamente. Yo no tengo cartulina ni nada. Entonces, los voy a calcar directamente aquí en el papel. No importa si cojo el papel por aquí o lo cojo por acá. No importa porque este diseño es simétrico y además le saqué los dos lados de la figura. Entonces, no hay necesidad de que lo volteen. Por donde lo cojan va a estar bien. Yo lo voy a coger por aquí. Y como tenemos poquito papel adhesivo, entonces nos toca ahorrar harto papel. Entonces, lo voy a coger bien aquí en la orillita para no desperdiciar nada. Ay, ahora este cero no me marca. Esperen, rayemos en algún lugar. Ay, no me marca. Bueno, entonces hagámoslo con este. Voy a... Yo generalmente no utilizo el Sharpie porque me da como susto con el Sharpie. Pero bueno, como no me marco el esfero, hagámoslo con este. Y así ustedes también lo van a ver mejor. Porque no me gusta el Sharpie porque es un marcador permanente y de pronto me mancha algo. Entonces, lo estoy marcando como por fuerita para que ahorita cuando lo corte, lo corte por dentro. ¿Listo? Y le voy a marcar el numerito por aquí. Este es el número uno. Entonces, lo mismo tengo que hacer con el tres, el dos, el cuatro, el cinco y el seis. Los marco todos. ¿Y qué hago? Pues cortar. Lo corto a ras. Si ven que lo estoy cortando como por dentro porque no quiero que ese Sharpie me vaya a manchar nada. Entonces, aquí. Siempre, siempre, siempre marquen el número del molde porque luego cuando uno lo vaya a ensamblar después no sabe qué es qué. Claro que este diseño es fácil. Miren, aquí ya está. Entonces, aquí está el uno. Yo ya muy juiciosa marqué los otros dos que necesito acá. Miren, esto viene acá. Esto viene aquí. Luego viene una basecita aquí abajo. Mírenla. Y luego vienen como unas hojitas. Una que viene de un lado y otra que viene del otro lado. Rosa pregunta si ese papel es el mismo que el pello, ¿no? Es el mismo que el pello, sí. El pello es un poco más delgado. Un poquito. Y es como carresposito. Este no. Este es como brillante por un lado y como papo por el otro. Para que lo podamos trabajar. Perfecto. Bueno, entonces. Voy a prender mi plancha. Venga, le ponemos aquí. Pongámoslo como en el número tres. Miren, para las que tienen planchita ya pueden estrenar. Y vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar nuestro papel en las telas respectivas. Entonces vamos a mirar qué tela es cada una. Entonces, el número uno va a ir en la tela amarilla. Yo voy a hacer esta aplicación a mano. Entonces, cuando la pego, debo dejarle costura a la tela. O sea, yo no puedo coger y pegarla así. No debo dejarle costurita aquí y acá. ¿Cómo sé cuál es la parte que pega? Porque generalmente tiene más brillo. O en el pellón es como carresposa. Pero en este tiene más brillo este lado. Entonces, de todas maneras, ustedes siempre prueben en una esquinita. No voy a hacer... O sea, no me pongan la plancha así de una. No voy a hacer que la pongan mal. Entonces, le dejo costura a la tela. Pruebo que si es por este lado. Sí. Y lo plancho. Lo que plancha es el calor, no la fuerza. Entonces, no hay necesidad de que le hagan durísimo. Solo hay necesidad de que se quejen un ratico ahí para que pegue bien. Y creo que habían preguntado qué pasaba si se ponía la plancha por donde no era. Que cómo se limpiaba luego. Ah, bueno. Se te queda el pegante de aquí. Con que lo limpias con una vela. Prendes la plancha, coges una vela y le haces así con la vela, con la parafina. Y eso hace que ya te limpie. Y luego lo limpias así en el bordecito y ya te queda limpio. Porque ya les ha pasado. Yo imagino, no le pasa eso. Bueno, listo acá. Ahora voy a marcarle más o menos el cuarto de pulgada para cortarlo, o sea, la costura. Entonces, es más o menos esta distancia. Me gusta marcarla porque a veces me queda un poquito más ancha. En la parte de abajo, no. Me queda un poquito más ancha, más delgada. Y después, entonces, no sé cómo va cada una. Así. En la parte de abajo, no, porque va a ir otra tela ahí. Entonces, no la necesito. Y mírenla, corto. Aquí sí. Sin dejar. Y corto acá. Y Antonia pregunta que si sabes cómo es el nombre de ese papel en España. O bueno, como que otros nombres tiene ese papel. Bueno, papel pellón. También le dicen papel cimbra. Papel termoadhesivo. También lo puedes conseguir como termoadhesivo porque pega con el calor. Entonces, de pronto así lo consigas más fácil. Bueno, listo. Entonces, el molde número uno en la tela amarilla. Listo. Sánchez. Ahora, el molde número dos y el tres. O sea, estos dos los que van a los lados van a ir en la tela terracota. Entonces, lo mismo. Aprovechemos como estos pedacitos que tenemos por acá, pero siempre teniendo en cuenta que debo dejarle costura a la tela. Entonces, plancho uno por aquí. Y plancho. ¿Será que me cabe acá? Me queda como muy justo. No, no seamos tacaños. Pongámosla como por acá. Ahorremos tela, pero sin dañar. Porque a veces uno se pone de muy ahorrativo. Y dañece el pedazo de tela. Entonces, siempre planchen por el lado del papel. O sea, por el revés de la tela. La voltean. Y planchan por el otro lado. Para que el calor pase bien y pegue bien. Si el papel no les pega, seguramente le hace falta calor a la plancha. Entonces, yo ya sé que en esta planchita, en el número tres, está perfecto. Porque si la pongo ya en el número cuatro, es muy caliente y a veces me quema el papel. Me quema el pegante. Y si la pongo en el número dos, pues no, no me calienta. Entonces, vuelvo y hago lo mismo. Marco con mi esfero mágico, más o menos, el cuarto de la costura. Abajo no es necesario, aquí no. Entonces, aquí a un lado. Uy, aquí me iba quedando justo. Y aquí en el otro lado. Claudia comenta bien, estoy muy contenta porque he hecho los cuadros con la técnica papel. Y era la primera vez que lo hacía y me ha gustado mucho. Uy, es que la técnica papel es maravillosa porque es que a uno le casan todas las punticas, le casan súper bien. Y además, a uno le cuesta un poquito de trabajo al principio. Porque como que uno baja la regla, o de pronto corta el papel, o a veces, uno le pasa a veces que se equivoca y pone el papel, digamos, como lo que estamos haciendo son cuatro partes, a veces uno hace dos al derecho, dos al revés. Y claro, en el momento de unirlo, ahí uno se da cuenta que lo hizo mal. Pero chévere, después de que no le coge el tiro, eso es una maravilla. Bueno, miren, molde dos y tres en la tela terracota ya está listo. Entonces dejémosla por acá. Ahora, este es el molde cuatro. Y el molde cuatro va a ir aquí en la tela que es estampada. Uy, miren, aprovechemos esta esquinita de acá, está apenas. Y ahí la plancha. Entonces, acuérdense que lo que plancha es el calor, no la fuerza, no le tienen que hacer durísimo. Solo tienen que demorarse un poquito. Aquí. Volteo. Siempre plancho por los dos lados. Y... Marcamos la costura para cortar. Si ustedes lo quieren hacer a máquina, lo cortan a ras. Pero yo este lo quiero hacer a mano. Y pregunta, hola Diana, es de Argentina. ¿Cómo hago para comprar las reglas y base de corte aquí en Argentina? Es difícil encontrar. En serio, yo pensé que en Argentina conseguían hartas cosas. Porque yo he visto que en Argentina hacen trabajos muy hermosos de pacho. ¿Qué te digo? Escríbenos a nuestro... A nuestro correo electrónico. Piccolo arroba industrias piccolo punto com. Y ahí te damos toda la información. ¿Listo? A ver si te podemos enviar cositas. Bueno, miren. Listo quedó la base. Vengan aquí, me iba quedando como chueco. Así. Listo quedó la base. Ahora me faltan dos moldes, que es el cinco y el seis, que son estos dos. Y eso lo vamos a poner en la tela verde. Entonces aquí, a ver. Siempre buscando un pedacito para ahorrar tela. Entonces... A ver si aquí no tratemos de ponerlos. No. Como de pronto como así. De pronto como así. Pero siempre tengan en cuenta que hay que dejarle costura, ¿no? Entonces plancho primero esta, sostengámosla aquí. Y dejémosle suficiente espacio. No va a decir que después me haga falta. Aquí y acá. Bien las puntitas. Y luego lo volteo. Y por el otro lado. Por aquí. Las aplicaciones son de mucha paciencia. Entonces es cuestión de darse tiempo y hacerlo con calma. No es algo que uno haga así, algo rápido, de afán. No. Las aplicaciones son de moraditas. Pero son bellísimas, bellísimas, bellísimas. Ahí antes de cortar, le marco la costura. Si ustedes quieren, pueden sacar un molde para el papel. Ay, aquí me iba pasando. Y un molde más grandecito para la costura. Pues para no hacerlo así como tan al ojo. Porque a veces uno le deja mucho o le deja poco. Y luego no les da. No les da en el sentido de que cuando vayamos a voltear. Ahorita que les voy a mostrar. No les da la tela. O dejan muy poquita o dejan mucha. Y debe ser el cuartico de la costura. Porque si dejan mucho, la tela se empieza a arrugar. Y si dejan poquito, pues casi ni la pueden doblar. Entonces cortemos por aquí, por donde marqué. Bien, 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 por la línea. Y aquí ya me van a quedar todas las partes que necesito. Ay, aquí me metí un poquito. Nelly pregunta a Dianita. La tela musli, ¿cuál nos recomienda para trabajar, por ejemplo, en los individuales? ¿O cuál referencia? Gracias. En los individuales, yo les recomendaría una beige. Pues porque los individuales van a estar ahí expuestos. Van a estar ahí que los toquen, que los cojan, que los muevan. Entonces, básicamente es por el mugre. Para que no se les note tanto el mugre. Porque la tela base blanca es bellísima, pero es ensuciadora. Ahora, entonces, pues, pero ya la pinta que tú quieras, la que más te guste. Eso sí va en el gusto de cada cual. Bueno, miren. Listo, ya terminé. Ya tengo todas mis partes aquí. Mírenlo. Voy a ponerlo aquí en mi diseño. Entonces, estas van aquí. Esta va en la mitad. Esta va aquí abajo. Una va de un lado y una va del otro. Ahorita se ve grande porque todavía no lo he empezado a doblar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte donde hay curvas, le voy a hacer como unos piquetes. Mucho cuidado con los piquetes, porque si van... Si llegan hasta el papel, después... Solo donde hay curvas, o sea, como por aquí. Si llegan hasta el papel, después por ahí les deshila la tela. Entonces, mire, apenas donde hay curvitas. En la parte recta no hay necesidad. Yo necesito hacerle el piquete. Es como para que la tela me sea. Y me dé la vueltica sin que se empiece a arrugar. Y no hay necesidad... Hagamos un corte aquí, así. Y uno así, acá. Y no hay necesidad de hacer mil piquetes, ¿no? Pueden ir un poquito separados. Miren, aquí están. Uy, a este sí me toca hacerle a todo. Entonces, aquí. Y aquí nos toca a todo el contorno. Porque esto todo, todo, todo es curva. Bueno, aquí no tanto. Esta partecita también es curva. Uy, que no se vayan a ir hasta el papel. Y aquí, si hagamos varios... Porque es una curva bien cerrada. Están preguntando, ¿qué estás haciendo? Que apenas acaban de llegar. Eh, estamos haciendo... Bueno, estamos haciendo nuestro camino de mesa. Que ya hicimos las tres estrellas del centro. Estamos haciendo la aplicación que va a ir a los lados. Es esta, es esta florecita que ven aquí. Mírenla. Bien hermosa. Y la estamos haciendo con la técnica de aplicación a mano. Porque las aplicaciones se pueden hacer también a máquina. Se pueden hacer en doble con la tela. Ahí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a doblar cada... Toda la costura que dejé, la vamos a empezar a doblar. Ahora, entonces, yo me ayudo aquí como con el dedo. Y empiezo con la plancha despacito a darle toda la vuelta. Miren así. Con el papel puesto. Yo tengo el papel puesto. ¿Por qué? Porque entonces el papel me va a dar como... Como consistencia. Como... Como que está durito. Entonces, eso nos ayuda a que la figura nos quede bien bonita. Bien por donde debe quedar. Aquí. Bien. Y doy la vuelta. Si dejo... Estos espacios son pequeñitos. Entonces, con mucho cuidado. Si dejan muy poquita tela, luego les va a costar mucho trabajo darle la vuelta. Ahí está. Listo. Entonces, es preferible dejar más y cortar que dejar menos. Porque si dejan menos, ¿ay qué hacemos? O sea, nos queda muy difícil. Y aquí doy la vuelta. Esta es la... El molde que va en la tela verde es como el más complicadito de doblar. Bueno, listo. Y miren cómo nos va a quedar. Entonces, esto ya lo vamos ubicando aquí. Hagamos el otro. Lo mismo. Dándole bien la vuelta. Ayudándonos aquí como con el dedo. Y con calma, con paciencia, despacio. Porque yo lo que necesito es hacerle el quiebre a la tela. Para que ahorita cuando quitemos el papel, pegarlo sea mucho más fácil. Aquí y acá. Hay varias personas comentan que es por la plancha. Ay, la plancha. Es que no hemos vuelto a conseguir planchas. No está fácil. Hay muchas cosas que no se están consiguiendo fácil. Entonces, pues, si no tienen la planchita que nos facilita mucho el trabajo, pues, lo pueden hacer con la plancha grande. Lo que pasa es que la plancha grande, pues, no calienta bien por el borde. Pues, se puede. Se puede. Le cuesta uno más trabajo, pero se puede. Sí, porque, pues, si no hay, pues, no hay. ¿Qué hacemos? Listo. Me quedó bien por acá. Mírenlo. Ahora vamos con estas. Estas son más fáciles. Porque no tienen como tantas las curvas como en el otro. Entonces, aquí voy dando la vuelta. Bien, que me quede bien pegado. Bien pegado, no, todavía no. Apenas dobla. Ahorita que quitemos el papel, ahí sí nos va a quedar bien pegado. Y acá. ¿Y cómo se llama esa planchita? Es mini, mini plancha. Mini plancha para, para patchwork. Porque esto es especial, pues, para esta técnica. Apenas tiene la medida que uno necesita para hacer sus aplicaciones. Porque como en Pancho las aplicaciones son pequeñas, no son cosas grandes. Entonces, también uno no le encuentra mini press, creo que le dicen. Bueno, es que press es como planchar. Entonces, miren, voy dándole la vuelta a todo, por todo el contorno. Me están diciendo que quedan todavía algunas planchitas. Sí, ah, bueno, pues aprovechen. Lo que pasa es que ya, sí, ya no, ya no hemos conseguido más. Entonces, esas son las últimas que nos quedan. Si quieren, pues aprovechen porque no tenemos más. Miren, vamos, ve, este me quedó como feo acá. Y vamos dando la vuelta. Claudia pregunta, el papel que usas para las aplicaciones, ¿cómo se llama? Papel, se llama papel adhesivo. También lo consiguen como papel pellón, como papel cimbra. Pero el que, ay, aquí deje tan poquita costura que me está costando trabajo. Así que no. Papel adhesivo, termoadhesivo también, si están en otros lugares. ¿Ves? No, ahí ya me quedó bien. Y la última. Porque es un papel que si no le ponen la plancha, pues no funciona. Entonces, por eso también se llama termoadhesivo. Aquí. Porque la idea de utilizar este papel es que me pegue por ambos lados. Porque a veces me preguntan, ay, ¿por qué no utilizamos, cómo se llama? Interlón o la aguayuna tela, que es como es que se llama la otra tela. Bueno, ahorita no me acuerdo. Pero la cosa con eso es que solo pega por un lado. Y miren lo que vamos a hacer acá. Entonces, dejémoslo que enfrié un poquito. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitarle el papel protector. Y miren que me debe quedar. Eso que se ve allí brillante, es el pegante. Entonces, ahí es donde más necesitamos la mini plancha. Porque yo debo pegar únicamente la costura. El pedacito de la tela que doblé. Ese es el que me debe pegar. Entonces, cuando uno utiliza un interlón. Entonces, pues esta parte no la puede hacer. Pues no queda pegada, queda suelta. Entonces, a veces le hacen un hilván o algo así. Pero pues es más fácil pegarla de una. Mírenla, ahí quedó. Bueno, ya quedó pegada. Entonces, vamos a quitarle el papel a todos de una vez. Si no les queda esa capita brillante, es que el papel no les pegó bien. O sea, le hace falta calor a la plancha. Miren, a todos me debe quedar la capita brillante que es el pegante. Listo. Y entonces, como yo ya hice el quiebre, lo que hago es planchar, es pegarlo. Para que ya me quede perfecto. Y María José comenta que en España se llama friselina el papel. ¿Ah, sí? ¿Ves el nombre? Friselina, pensé que eso era como una tela. Mírenlo así. Y damos la vuelta. Listo, ya quedó. Mírenlo aquí. Ahora, la otra. Esta es la parte que es muy difícil hacerla con la plancha grande, porque si yo toco la parte de adentro del papel, pues lo quemo. Le quito el pegante. Entonces, y yo voy a necesitar ese pegante para cuando lo vaya a poner en la tela base y lo vayamos a coser. Entonces, toca con mucho cuidado de ir pegando nada más la orillita, de manera de que no vayamos a dañar el pegante que necesitamos. Mírenlo, qué bonito. Ahí ya quedó. Estoy dejando las más difíciles para el fin. Ahí, Claudia, no sé yo cómo respondiendo, que dice que papel pellón, papel termoadesivo, papel adhesivo, así se llama. Gracias por tu respuesta. Ay, muchas gracias. Sí, con cualquiera de sus nombres lo consigues. Y pues ahí resalta, ¿no? Lo importante es que sea un papel que pegue por ambos lados. Sí, eso es lo importante, porque entonces nosotros no estaríamos haciendo mucho. O nos complicamos, pues, porque entonces nos toca que pasarle un hilván, que doblan. Bueno, estas piecitas son las más complejas, entonces traten de empezar. Si nunca han hecho aplicaciones, empiecen con las otras que son más fáciles. Van cogiendo práctica. Y ya después dejan de últimas estas, que son como más difíciles de doblar. Por lo que tienen todos estos dobleces, miren, estos de acá. Entonces, nos cuesta un poquito de trabajo, pero se puede, mírenlo. Y aquí lo doblo. Es que como es tan pequeñito también, toca con cuidado. Ahí ya quedó, mírenlo pues. Y vamos con el otro. Debe ir uno de un lado y otro del otro, pero yo ya les entregué los moldes así volteados para que no tengan que complicarse y volteando nada. Vigan que esta esquinita se está saliendo como acá. A veces las esquinas no quedan pegadas porque queda una tela sobre la otra. Entonces, no se preocupen que cuando uno vaya ya cosiendo a mano, ahí ya le queda más fácil meter esa puntica con la aguja. Entonces, con paciencia, despacio para que nos pegue bien. Aquí bien. Miren, aquí se me soltó. Entonces, hay que pasarle bien la plancha. Eso fue que no se la pasé bien. Entonces, despacito y ahí ya pegó. Listo, ya me quedaron todas las partes. Vamos a ubicarlas. Una va aquí, la otra va acá. Estas primeritas aquí. Esta es la mitad encima. Y esta aquí. Mírenla pues. Siempre que hacemos aplicaciones, esto tiene un orden. Sí, yo no puedo empezar poniendo la número uno porque... Ay, ¿qué se me hizo la tela base? Yo no puedo empezar por el número uno porque el número uno queda encima. Entonces, siempre tiene un orden. Ya les voy a mostrar el orden, pero espérenme que no encuentro donde dejé la tela, donde la voy a poner. Sí, yo ya las había cortado. Ah, mírenlas aquí. Entonces, estos triángulos los sacamos la clase pasada de acuerdo a las medidas de estas estrellas. Entonces, sacamos la cuenta aquí midiendo. Esto nos dio 10 y un cuarto. Entonces, lo sacamos de una pulgada más grande. O sea, de aquí a acá, esto tiene 11 y un cuarto. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo que aquí está... A ver si está ahí toda esto aquí, feíto. Planchémoslo. Ya sabiendo, pues, la medida, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que transferir mi dibujo con el papel transfer. Dora pregunta, buenas tardes, lindo proyecto. Si compro los moldes, ¿también traen esa flor? ¿Cómo así? Si compro los moldes... O sea, tú puedes comprar el curso completo. El curso completo son 8 clases en total. Incluyen todos los moldes. Incluyen las medidas, el paso a paso, los moldes de la técnica de papel. Todo, todo, todo. Si solo quieres la flor, puedes comprar solita la flor. Puedes comprar un solo molde por 15 mil. Y listo. Y la asesoría personalizada también. Eso también incluye, entonces, cuando ustedes compran el curso, incluye una asesoría personalizada los sábados. Entonces, yo las llamo los sábados y les pregunto cómo van. Ustedes me hacen todas las preguntas que tengan y todo eso. ¿Listo? Bueno, yo ya lo cuadré aquí, de manera de que me sobre lo mismo a un lado que el otro, que tenga suficiente espacio aquí y acá. Y lo voy a sostener con alfileres. Voy a ponerle uno a un lado, uno arriba y el otro a otro lado. Yo siempre le guardo la puntica a los alfileres. O sea, nunca los dejo. Generalmente uno pone el alfiler y lo deja así. Yo siempre le guardo la puntica porque uno se pica. Entonces, ahora vamos a transferir el dibujo. ¡Ay, no les dije! El papel transfer trae una parte que es como más oscura y una más clarita. La oscura es la que tiene como la tinta para que pase bien al otro lado. Entonces, vamos a aprovechar que este esfero no estaba marcando bien para que no me quede rayado el dibujo. Y vamos a marcarlo. Aquí, aquí, aquí. Así más o menos. Aquí no voy a marcar todo el contorno. Solo voy a marcar más o menos donde me debe quedar para que no se me vaya a salir después el diseño. Voy a revisar que sí me haya pasado. ¡Ay, no me pasó! Sé que hice mal. Agarre, tiñamoslo más durito. Rosa comenta que ella lo hace, es con una caja de luz. ¡Ah, también! Si uno tiene una caja de luz... Ay, yo algo estoy haciendo mal porque no me pasa. Venga, probamos aquí. Probamos aquí en esta esquinita. Sí, ahí me pasa. Debe ser porque tengo doble papel acá. No me está pasando. Es que esto lo calqué. Entonces, tengo un pergamino, tengo el papel normal y tengo el otro. Entonces, no me está pasando por eso. Y no me gusta hacerle tan duro porque de pronto daño el diseño. Y de la pregunta, gracias, en cualquier momento uno puede comprar el proyecto y me prestan la misma asesoría. Claro, cuando tú quieras, cuando tú lo compres, entonces igual yo en esa semana te llamo. No hay ningún problema. Me va a tocar quitarlo del papel porque no me está pasando. Hagamos una cosa. Quitémoslo de aquí. Porque yo lo tengo calcado, pero se los pongo sobre una hoja blanca para que ustedes lo vean bien. Pero vamos a hacer una cosa. Lo vamos a quitar. Quitémoslo bien aquí y lo transferimos bien, 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 bien a la hoja. Miren, yo lo tengo aquí. Entonces, acá, que se me hicieron los alfileres. Porque yo rayo aquí y me queda bien. Entonces, pasémoslo bien acá. Ahora sí. Ya me está pasando bien. Entonces, aquí, acá. A veces, si el papel adhesivo ya está... Si el papel adhesivo. Si el papel transfer ya está gastadito, entonces, pues, ya no pasa tan fácil. Es que este papel lo utilizamos cuando hicimos las aplicaciones. Entonces, ya está un poquito gastado. Ah, pero también es porque lo tengo sobre una superficie blandita. Entonces, es mejor aquí. Claro, para que me pase mejor, este va aquí. Acá, acá y acá. ¡Listo! De la pregunta, mil gracias. Vivo en Bogotá, yo puedo ir al almacén y comprarlo. Tengo que llamar antes para que te lo tengan listo. ¿O qué tengo que hacer? Tienes que hacer tu pedido por la página web. Industriaspiccolo.com Ahí, digamos, el papel transfer. Bueno, lo que son materiales. Porque si es el curso, nosotros te lo enviamos a tu correo electrónico para que no tengas que salir. Entonces, lo que son cursos, te los enviamos. Si quieres algo, alguna tela, la haces el pedido por la página web y nosotros te avisamos cuando esté listo para que lo puedas ir a recoger. ¿Listo? Bueno, miren. Entonces, miren el orden en que lo vamos a poner. Primero vamos a poner las de los lados. Las de los lados son los moldes el 3, el 2 y el 3. Y entonces, lo pongo aquí y lo pongo aquí. Y lo plancho. Lo pego porque como esto tiene pegante en la mitad, pues ahí va a pegar perfecto. Luego en el centro pongo el número 1. Que me quede como más hacia arriba. Aquí. Así. Y luego pongo este. Que me dé, que me dé como que me forme la curvita aquí. Y voy tapando los otros anteriores. Bien aquí. Bien por el centro. Ahí. Y luego si ponemos el de acá. El de un lado. Se les debe levantar el orillo. Porque como nosotros doblamos la tela, pues ahí no hay pegante. Entonces, eso es lo que vamos a tener que coser ahorita. Siempre, siempre las aplicaciones hay que coserlas. Sea, ay, sea que las cosan a mano, sea que las cosan a máquina. Pero siempre hay que coserlas. Porque si las dejan así, en la primera lavada, esto se cae. No se puede dejar nada así pegadito. Entonces, bien planchado aquí por la mitad. Así. Y cuando ya lo tengo planchadito todo, entonces ahí sí, pasémoslo por el otro lado de una vez. Ahí sí, lo voy a empezar a coser con la puntada invisible. Mientras, se saludan desde Costa Rica. Ay, de Costa Rica, ¿cómo nos ven? Qué chévere. También desde México. Y Ana desde España. Uy, de muchos lugares. Y Ana dice que me gustan tus explicaciones. Ay, qué bueno, Ana. Me encanta. Bueno. Entonces. Ay, no. Miren. Así, aquí está. Yo ya había nebraojo y se usa mi aguja con el hilo invisible, pero se me desenebró. Pero vengan, revisamos que yo sí. Aquí está el nudo. Ay, esta hebra está tan larga. Ya la saqué muy larga. ¿Cuánto debe sacar de hebra? Lo que tengan de hebras. ¿Sí? Para que no se les, para que no se les enrede. Y recibe esa pregunta, ¿cuánto mide más o menos la aplicación? ¿Cuánto mide más o menos? Espérate. Espérate y jalo aquí esto. Ay. ¿Cuánto mide? Espérate que por aquí debo tener mi metro. Oye. Sí, aquí está el metro. Más o menos tiene como 8 por 5. Las olas son la aplicación. Bueno, ya terminé con mi planchita, entonces la voy a apagar. De todas maneras, si a ustedes se les olvida y les quedó por ahí prendida, ella avisa, ella pita, y se apaga automáticamente. Listo. Entonces, miren, les voy a mostrar cómo es la puntada invisible. Arranquemos como por aquí. Entonces, arranco por debajo para que el nudo me quede. Y miren, salen por la pura orillita, ¿sí ven? ¿Cuál es la idea con la puntada invisible? Pues que no la veamos. Y el hilo nos ayuda mucho en eso. Entonces, salgo por aquí. Siempre debo coger la tela base. Entonces, cojo la tela base y salgo adelantico aquí. Mirenlo. Así. Y van templando el hilo. Ahí salí muy adentro, en la orillita. Van templando el hilo para que no les vaya a quedar por ahí sueltico. Mirenlo. Por todo el contorno. Todo toca coserlo completico. Por eso yo les decía que las aplicaciones son de paciencia. No es algo que uno vaya a hacer así súper rapidísimo, ni que vaya a terminar en un momentico. A menos de que las hagan a máquina. La máquina sí es más rápida. Mañana. Bueno, ahorita les muestro. Es que decidí poner dos aplicaciones. Estas que van a ir a los lados y unas que van a ir a las esquinas. Voy a poner unos lindos moñitos. Estas se los muestro. Y esos moños, sí los voy a hacer a máquina para mostrarles como las dos opciones. Como esa mano y como esa máquina. Entonces, miren. Ahí voy dando la vuelta. Y así sucesivamente. Tienen que ver si por detrás se ve algo. Bueno, ahí de pronto se alcanzan a ver un poquito los punticos por donde voy saliendo. No hay que hacer la puntada tan seguida. Pero miren como ya va quedando. Miren, si le hago aquí, aquí se levanta. Aquí ya quedó bien. Porque ya quedó cosido. Entonces, ustedes muy juiciosos se ponen a coser todo, 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 todo. Por todas partes. Por aquí también, por aquí también. ¿Listo? Les quiero mostrar que en caso de que no tengan papel, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, hagamos el ensayis con este. Y les voy a mostrar con esta parte. Esta les va a quedar muy difícil hacerlo así porque la volteada va a estar muy complicada. Pero voy. Entonces, miren. Cogen su molde. Digamos que esto sea cartulina. O lo pueden marcar. Marquemoslo en un papel más bien. Es más fácil. Si lo marco en un papel. Entonces, marcan el molde. Esto sí, se los voy a marcar. Lo pueden marcar con un esfero, se los voy a marcar con chartul para que lo vean bien. Entonces, en molde número uno, cojo y lo marco. Ta, 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 ta. ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí. Y esto que dejo aquí va a ser la costura. ¿Sí? Y esto está. Abajo no necesito costura. Y corto el pedacito de papel. Y lo pongo en la tela. La tela tiene que ir en doble. Entonces, si ustedes quieren, pueden utilizar la tela, la misma tela. Ahí ya estaría. O pueden utilizar tela con, no sé, con un género, con un interlón. A mí me gusta más utilizar la misma tela de manera de que si no me quedó bien al voltearlo, pues no se me note. ¡Pech! Y entonces. Cortamos aquí. Voy a cortar. Por la línea punteada. Uy, ahí le desperdicie un poquito de tela. Lo puede haber dejado más chiquito. Pero bueno. Antonia pregunta que si se hace a máquina sería con festón. Sí. Si quieren, sí. Pues sí, yo trato de ponerle una puntada decorativa para que se vea más linda. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Uy, espérenme. Conecto la máquina. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coser por la línea interna. ¿Sí? Por la línea continua. Dejemos esto por aquí, por este lado. Y vamos a voltear aquí la máquina. Entonces, quitemos todo esto. Y vamos a cortar. Bueno, la enebra común y corriente y lo gris. Entonces, no estoy poniendo el pie de un cuarto porque pues no hay necesidad. Ay, espérenme que no sé si lo metí. Pues vamos a empezar. Aquí, aquí, bajo, subo por la argolla. La otra argolla. Y ya de frente. Yo estoy utilizando el pie normal de la máquina, no el de un cuarto porque yo necesito ver lo que estoy cosiendo. Sí, porque vamos a coser sobre una línea. Entonces, necesito el pie abierto. Vamos a dejar la puntada pegadita en el 2 y vamos a coser despacio. Voy a ponerla más despacito. Porque lo importante aquí es que me queden bien estas curvas. Entonces, lo volteo aquí despacitos que no nos vayamos a salir. Y ya como esta parte es un poquito más recta, así ya me pongo más rápido. Vengan, quitamos este alfilet. Mírenme, salen. Vengan, me devuelvo. Ahí. Y dejemos hasta acá. Y ahora, ¿qué hago? Quito el papel. O sea, lo puedo arrancar. Entonces, no vayan a hacer esto con su molde original porque entonces se quedan sin molde. Siempre como que calquenlo o saquenlo de... Lo sacan en cartulina o en algo y entonces lo marcan nada más en el papel. Si quieren, también lo pueden marcar directamente en la tela. A mí me gusta marcarlo aquí porque como que lo veo mejor. Y ahora lo que hago es... Tijeras, aquí. Le voy a dejar poquitica costura para que cuando lo volteamos sea más fácil. Y también en las partes que tienen curva, lo mismo que hicimos con la otra. Le hacemos piquetes. Ahí. Y luego lo volteo. Por acá. Y con mucho cuidado le damos la vuelta a la tela. Venga, nos ayudamos aquí con las tijeras. Por eso les digo que la parte verde va a ser más difícil hacerla así. Porque es muy angóstica. Entonces, miren, uno la voltea y queda como un taleguito. Pero pues aquí no necesitamos papel adhesivo en el caso de que no lo tenga. Y aquí ya nos quedó, miren. Entonces... Ay, pero la tengo apagada. En donde está lo que ya hicimos, ¿qué es lo que nos queda aquí? Entonces, miren que nos queda muy parecida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues que esta tela está en doble. Y esta sí está sencillita. ¿Sí? Y pues que aquí no utilizamos papel adhesivo y lo hicimos todo, todo, pues a máquina. A veces aquí las esquinitas no quedan tan bien. Entonces, con las tijeras hay que... O con las tijeras o con un palito. Estas tijeras porque no tienen punta, entonces me funcionan súper bien para esto. Pero si tienen tijeras con punta, mejor háganlo con un palito. Y aquí ya nos queda listo. Lo mismo haríamos con cada una en caso de que ustedes no tengan papel. Pero pues a mí me parece que sí. A mí me gusta esta técnica, sí la voy a dejar suelta. Entonces que se me vea al otro lado. Como digamos en algunas pétalos o en alas de las mariposas o en alas de abejitas. En cosas así me gusta dejarlas sueltas. Y a veces le pongo guata para que quede más gruesito y quede más consistente. Pero pues aquí, como es un camino de mesa, pues no lo veo necesario. Pero les doy la opción por si no tienen el papel. ¿Listo? Bueno, entonces, lo siguiente, coser a mano juiciosas. Preguntas, dudas, cuéntenme. ¿Qué preguntas tienen? No esperamos a que escriban y... Bueno, entonces yo... Puedes ir mostrando el de mañana. ¡Ah, sí! Les dije eso, que les iba a mostrar el de mañana. Bueno, pues decidí. Estos van a ir como a los lados. Decidí dejarlo no en punta, sino cuadrado. Y quiero ponerle... Vengan que por aquí lo tengo. Le voy a poner este lindo moñito que ven acá en las esquinas. Voy a aprovechar que tenemos una tela clara y una tela oscura, mirenla. Porque para los moños es importante que sea una clara y una oscura para que parezca que es como la sombra de la cinta del moño. Entonces, lo voy a hacer estos moñitos. Vamos a sacar unos triángulos que ya los habíamos sacado la vez pasada, estos pequeñitos. Y aquí va a ir el moño. Entonces, más o menos en este triangulito va a ir el moño. Que vamos a hacer mañana. Entonces, mañana les voy a enseñar a hacer ese moño a máquina. También vamos a utilizar el papel adhesivo, también la planchita. Pero esta vez lo vamos a hacer a máquina y vamos a utilizar el hilo invisible, el mismo que estoy utilizando a mano. Lo vamos a utilizar en la máquina de coser porque se puede utilizar en las dos. Entonces, les quiero mostrar también cómo se usa en la máquina. Y este moño les va a quedar divino. No solo para esto, pues para un cojín. Uno lo puede ampliar y ponerlo en una colcha que quede en las esquinas. Bien hermoso. Los moños son muy divinos. Quedan muy, muy hermosos. En canastas. No, quedan bellísimos. Entonces, preguntas, dudas. ¿Qué si se puede hacer en zigzag la aplicación? También se puede hacer en zigzag. Si lo vas a hacer en un zigzag, entonces puedes ponerle... Es un hilo bonito, un hilo de un color bonito, digamos, puede ser el mismo verde, el mismo amarillo, como para que no se te note tanto... O sea, se va a notar, mejor dicho. Entonces, que se te vea bonito, ¿sí? O sea, no lo hagas con el hilo gris porque no se va a ver bonito. Yo procuro o poner el hilo matizado, pero aquí no me cuadra el matizado porque el matizado tiene colores como pasteles. Aquí me cuadra más el color, el mismo color de la aplicación, de la tela. ¿Listo? Y que para hacerlo sin el papel, ¿no podrías utilizar pegante en barra? Bueno, hice el enzagis, pero saben que no me gustó mucho porque no... Tengo que poner entonces como en una cartulina, lo ensayé, le di la vuelta, pero en el momento de pegar, el área es muy pequeña. Entonces, como que no lo podía pegar bien. Entonces, decidí que el pegante en barra para eso no. Para otras cosas, para eso no. ¿Qué se puede mostrar la aplicación ya terminada? Mírenla. Pues no está completamente terminada. Me falta hacerle todo lo de mano, el trabajo mayor. Pero mírenla, ahí ya queda y va a quedar como en las esquinitas. No, pues mañana cuando las tenga todas, entonces ya les mostraría dónde va a quedar porque esto va a ir como aquí. Y la aplicación va a ir acá, mirenla. Así va a quedar. Entonces va a ir una de este lado y la otra aquí del otro lado. Entonces, miren, eso va a quedar divino. Bueno, entonces mañana hacemos la aplicación del moño y luego vamos a hacer la orilla en un seminole que también les voy a enseñar. ¿Listo? O sea, van a aprender muchísimas cosas. En este camino de meses estamos haciendo muchas cosas. Estamos haciendo papel, técnica de papel. Estamos haciendo diseños lineales, aplicación a máquina, aplicación a mano. Vamos a hacer un seminole. Vamos a mostrarles cómo ponerlo para ensamblar, para colchar. Mejor dicho, van a aprender muchísimas cosas. Si quieren comprar el curso, ya saben que en nuestro Facebook lo encuentran. Ponen en el Facebook Industria Espícola y allí lo encuentran tanto una clase como todo el curso completo. Tanto aquí en Colombia como fuera del país. ¿Listo? ¿Y cuál es el costo? Si quieren una sola clase, digamos, a mí me gustó esto nada más. Porque esto lo pueden poner cuatro veces. Uy, mañana se los muestro antes de ensamblarlo. Lo pueden poner cuatro veces y formar un cojín. Se vería divino. Entonces, digamos que solo quieren esta. Entonces, una sola clase les vale 15 mil. Digamos, solo quieren comprar este y solo quieren comprar este papel. Listo, 15 mil. Digamos, yo solo quiero el moño. Lo voy a ampliar y lo voy a poner en una colcha. Entonces, solo vale 15 mil o 5 dólares si están fuera del país. Y si quieren el curso completo, las ocho clases les sale por 90 mil pesos. ¿Listo? No me acuerdo cuánto es en dólares. Creo que es 30. Bueno, no me acuerdo. Ustedes, miren. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué cuántos de esos debes hacer? Tenemos que hacer cuatro igualitos. Cuatro, cuatro. Y apenas hice uno. Entonces, ahorita ya me pongo juicios a hacer los demás. Ya ponen a coser a mano. Porque la demora de esto es la costura a mano. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Algo más? O todo súper entendido. Ya saben que en nuestra página web, industriaspicolo.com, encuentran todo. Encuentran el hilo, encuentran la planchita, las telas que a ustedes más les gusten. Y ya tenemos para que ustedes puedan ir a recoger al almacén sus pedidos. ¿Listo? Entonces, nosotros les llamamos y les avisamos cuando está listo. Y también ya pueden ir a llevar sus colchas. Ya se acuerdan la colcha de cuarentena que hicimos. Entonces, ya la pueden ir a llevar para que se la vayan acolchando. El acolchado es un poco demorado. Como les dije en otra clase, más o menos, Yuli, que es la que acolcha, se demora como unos tres días en cada colcha. Entonces, si hay fila, toca esperar. Pero la pueden ir llevando. No tienen que pagarlo completamente, pueden ir haciéndole abonos mientras tanto, porque es demorado. Entonces, mientras se la entregan, ustedes pueden ir abonando para que cuando lleguen ya todo esté pagando. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda? No, dicen que quedó muy lindo, que gracias. Por ahí una persona se perdió la clase, pero pues igual esto queda acá. Queda en el Facebook, también lo encuentran en nuestra academia virtual. En la academia virtual también lo encuentran. Y también pueden comprar el molde allí o los moldes allí. Digamos que ustedes se perdieron los individuales. Entonces, ustedes se meten en la academia virtual y ahí los pueden comprar. O de nuestra página web se meten en industriaspicolo.com, academia virtual, ahí lo encuentran. O pueden ver todas las clases por nuestro canal de YouTube. Estamos poniendo las fotos de cada uno de los diseños. Entonces, está quedando súper bonita. Todas nuestras clases en YouTube las encuentran. Y Jadivi comenta que ya hizo el gato del viernes. ¡En serio! Tienen que mandarme fotos. Quiero ver fotos de lo que están haciendo en FaceTime porque... Ah, no, este viernes no lo hacemos. Este viernes hacemos es el osito. ¡Ay! Se me olvidaba el sorteo para esta semana. Entonces, el sorteo de esta semana le toca a todas, a todas a quienes nos ven fuera del país. Dentro de Colombia, no. Ustedes ya participaron, ustedes ya han ganado. Les toca a las que están fuera del país. Costa Rica, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, España. Desde donde, bueno, Estados Unidos también nos van a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a regalar un molde. Esta vez se los quiero dejar a su consideración. Entonces, la que gane me dice, yo quiero el molde del gatico. Listo, te damos el molde de la gata. Yo quiero el molde de la aplicación de las flores de la cocha de la cuarentena. Listo, te regalamos ese molde. Entonces, ¿cuál es la tarea que tienen que hacer? Bien, yo les voy a poner ahorita la publicación. Requisitos, solo fuera del país. Son las únicas que van a participar porque yo a ellas les puedo enviar el molde por correo electrónico. Y quiero que también ganen. ¿Qué otro requisito? Bueno, pues que estén fuera del país. Le tienen que poner me gusta, compartirlo y poner un comentario. Y deben estar presentes el viernes, el día de la aplicación. Y como ustedes van a elegir la aplicación, entonces pónganse a mirar en nuestro canal de YouTube la aplicación de sus sueños para que la alijan. Nos deben decir en el comentario dónde están. Desde España, desde Canarias, desde Costa Rica, te escribo desde Perú, te escribo desde Ecuador. Nos tienen que decir dónde están. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? Bueno, entonces, ahorita les pongo la publicación para que concursen esta semana. Todas las personas que nos ven de fuera del país. ¿Listo? Y nos vemos mañana haciendo este bellísimo moño. Ah, máquinas. Así mañana se los enseño a máquinas. Nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!